Muevele, muevele, estamos listos para party, que chévere Aquí estamos con la vibra más fuerte La vida sigue conectando como un puente Con tu mente Ven chiquitita a rumbear Apura que no vamos a entrar Ya es hora de celebrar Ya no me hagas drogar Te espero en la esquina pa' entrar Mami, vámonos a la calle de fiesta En fila como dominos Quiero que sepas que no tengo miedo Bésame, despiértame Sale, dale, dale al baile Sale, dale, dale al baile Dale, dale, dale Que no pare la fiesta Tanto tiempo pa' dentro estoy rompiendo el cascarón El cuerpo me está pidiendo que le regale un buen sacudón Tenemos poco, necesitamos poco, nos queremos mucho Somos ricos, bikini de coco, bájame el barbijo Da, dame besos, un carnavalito Encontrarte bien cerquita, mi amor Y que me digas al oído cuánto me extrañaste El postre ya está servido, mi amor Solamente cosas ricas tengo para darte Sale, dale, dale al baile Sale, dale, dale al baile Sale, dale, dale Que no pare la fiesta Ya, we gon' get this, ready to get twisted I'm on a mission and I've always been a misfit I'ma take you to heaven, we gon' get lifted I feel your style so wild, it's so exquisite Get em up, para arriba, get em up Pon tu mano para arriba, get em up Get em up Get em up, para arriba, get em up Pon tu mano para arriba, get em up, get em up De lo que ya sabes, oh yes You are now rocking with the best De la cabeza hasta los pies No te aproches los botones Un trago al piso por los que no están Un trago al aire por los que vendrán Resistir, seguir de fiesta Encontrarnos y en la pista De tanto que me sé, ya no sé socializar Pero nada que un bailongo no pueda solucionar Despiértame, volame la mente Acaríciame, que parezca de repente Tengo ganas de un desliz Así que diles que volví Trabajando día a día, no veía la salida Pero ahora somos libres, nos chupamos la sandía, eh Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Con la mano, con la mano, bien arriba, bien arriba